El vestuario de Pepe Barbosa es cortesía de C.N.A. en Centro Comercial Las Misiones. Es un agasajo para todos nosotros que usted esté disfrutando del cafecito de la mañana y es que en este momento tenemos una muy buena noticia, excelente noticia. Usted requiere de armazones nuevos, necesita disfrutar bien de los colores, de los paisajes, de su familia, de ustedes queridos. Pues hay que ver bien y hay que verse bien, por supuesto. ¿En dónde lo va a encontrar? Bueno, pues Opticas 2020. Es por eso que, escuche usted, vaya orejita, abra bien los ojos, porque en Opticas 2020 manejan muy buenas promociones. Aquí en el estudio le damos la bienvenida a Víctor Leal, que nos acompaña. ¿Cómo estás usted? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días. Buenos días. Otra vez, pues mucho gusto de estar aquí con ustedes y más que nada para presentarles los bonitos armazones y la promoción que tenemos hoy lunes, martes y miércoles con los lentes a mitad de precio. ¿Lunes, martes y miércoles? Así es. Todos los lentes a mitad de precio. A mitad de precio. Alientos, ya escuchaba usted, chavos. Muy buenas noticias el día de hoy. Entonces, estamos arrancando la semana con el pie derecho. Así es. Se preocupan en todas las ópticas 2020 precisamente por la economía de los juarenses, porque quieren que los cambien, que se sientan a gusto, ¿no? Claro. Bueno, aparte, pues con los mejores armazones que tenemos, como lo estás viendo, tenemos una gran colección en ópticas 2020. Tenemos los mejores estuches, los mejores materiales, los mejores armazones, la garantía. Este, y también, pues, que somos especialistas en la salud visual, somos egresados de la UACJ, optometristas, para que no lo dude y venga a ópticas 2020 este lunes, martes y miércoles con los lentes a mitad de precio. Está usted escuchando y es muy cierto, ¿eh? Esto que está escuchando, estamos aquí en vivo y a todo color, es real. Usted se acerca a cualquiera de las sucursales y dice, oye, yo acabo de ver ahí en el cafecito de la mañana que están mencionando que todo a mitad de precio. A ver, véngase, mija. Ale, aquí está también mi nutrióloga, nuestra nutrióloga de cabecera. Vente, Araceli. Y también está mi citlali, véngase para acá, porque nos han traído, muy buenos días. Nos han traído, miren nada más, unos armazones, una gran variedad de armazones. Ustedes, chicas, a ver, mija, Araceli, acompáñate. Para que escogas. Escoge algún armazón que tú quieras, a ver, tú, mi citlali, también, muy buenos días. Miren, tenemos aquí una gran variedad de estilos, de colores, de dicen. A ver, ponte esto, se me hace que estos te pueden quedar bien, mi citlali. Y luego, por ejemplo, estos rositas. ¿Cómo te hacen esto? Mira, ¿tú qué traes ahí, rosita? ¿Cómo se te hace? Ustedes, háganles aquí un close-up aquí a mis compañeras, para que vean más o menos. Esto sería solamente un poquito de lo mucho que van a encontrar ahí en ópticas 2020, ¿verdad, Víctor? Así es, y recordándoles que tenemos 20 sucursales. Estamos en Ejército Nacional y Jacinto de Navente, por allá por el centro, el edificio Rosa, 16 de septiembre y Ferrocarril, una más. También por Avenida Las Tecas y Boulevard Zaragoza, también allá en Soriana Las Torres, en la entrada principal, en las misiones, acá en el frente de ahí, de un centro comercial muy bonito, también las misiones. También por allá, por el encendero también. Pero recuerde que en todas las sucursales de ópticas 2020, hoy lunes, martes y miércoles, lentes a mitad de precio. Tenemos lentes para toda la familia, lentes para leer, para computadora, los mejores materiales. Para los niños, ahora que viene el día de vida del niño también, aprovecho esta promoción que ópticas 2020 tiene para ustedes, lentes a mitad de precio. A mitad de precio, entonces, bueno, pues hay que acudir. ¿Cómo ves, mi Ale? Tenemos que darnos una vuelta y sobre todo, pues invitar a nuestros televidentes. Aquí los que están en esta maravillosa frontera, tienen oportunidad, las personas incluso del PAS o de las cruces pueden venir aquí a Ciudad Fuera y visitar esta sucursal y aprovechar. Lunes, martes y miércoles, bueno, Víctor, es que el tiempo se pasa muy rápido, se pasa volando y es por eso que tienen que acudir. Antes de que se agoten todos estos almazones, que lo dudo que se agoten porque hay una gran variedad. Sí, en ópticas 2020 contamos más de 600 almazones en cada sucursal, así que no lo dude, vaya ópticas 2020 y aproveche esta gran promoción. Hoy, lunes, martes y miércoles, lentes a mitad de precio. A mitad de precio, a ver, a mi nutrióloga le voy a cambiar el otro estuche, a ver cómo se te ven esos, a ver, Miara, ponte esos, a ver cómo se te ven. ¿Tú ya escogiste otros, hija? A ver, ya había escogido otros, pero tú pones los diferentes. A ver, ponte esos, a ver cómo se te hacen. Mira, estos tienen como amarillos. Ay, está muy bonito. Mi nutrióloga, miren, miren nada más. Oye, pues claro, así hasta da más gusto ir con la nutrióloga que me haga una dieta, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ven? ¿Bien? ¿Te gustaron? Están muy bonitos. Muy bien, Víctor, entonces nos vamos a cualquiera de las sucursales a aprovechar todos los lentes a mitad de precio, lunes, martes y miércoles. Como lo comentaste, tiene que venir a Opticas 2020 porque tenemos los mejores armazones, el mejor diseño, los mejores modelos. Ven a Opticas 2020, recuerde, si está teniendo problemas para leer, para manejar la computadora, para manejar en la noche, venga a Opticas 2020, recuerde que somos titulados, egresados de la UACJ y aprovecha esta gran promoción. Así es, bueno, pues muchas gracias. Un aplauso para Víctor que viene de Opticas 2020, que nos trae muy buenas noticias para todo este público televidente. Gracias, chicas, gracias, muy guapas mis modelos, ¿verdad que son muy guapas? Muy guapas, sí, claro. Y del otro lado del estudio tenemos a mi compañera Citlalice Cered porque nos tiene algo muy importante. Que decirnos, mija, buenos días, ¿qué nos tienes? Así es, Pepe, bueno, es que ya es lunes, ya iniciamos esta semana y yo quiero que usted luzca cada día más bella y es por eso que esta mañana le tengo un super tip especialmente para usted, señora. Así que si tiene la piel grasa, bueno, no hay que tallarla mucho cuando la lavemos. ¿Quieres saber por qué? Tome nota el siguiente tip. No seas aguafiestas. Si tienes la piel grasa, lo peor que puedes hacer es lavarla demasiado o usar un limpiador rudo. De hecho, esto solo produce más grasa. Evita los productos que dañan la piel y escoge una loción ligera en vez de una crema espesa. Buenísimo, este tip de Citlalice, muchas gracias. Y ahora yo tengo otro tip, por eso también tenemos invitados especiales esta mañana que nos acompañan desde el rincón de Guanajuato. Muy buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Mucho gusto, buenos días. Oye, pues bienvenida aquí al Capacito de la Mañana. Y mira, ahí está, aplausos para las modelos guapas. Oye, Gabriela, platícanos un poquito de todo esto que es el rincón de Guanajuato. Hay varios lugares donde se están exhibiendo todos los productos. Sí, estamos en cuatro sucursales a lo largo de la ciudad, ofreciendo productos directamente de fabricante. Todo proveniente de la ciudad de León, Guanajuato, vestidos, chamarras, bolsos, portafolios. Van a encontrar una gran variedad de artículos en nuestras cuatro sucursales. Tenemos también lo que viene el cambio de temporada con blusitas de verano, con los vestidos que son muy frescos, guarachitos. De todo tenemos un poco. Oye, pues hay que comprar productos mexicanos. Así es. Y de la mejor calidad. Los zapatos es conocido que en León, Guanajuato, bueno, se fabrican los mejores zapatos de todo México. Y es de piel. Muchas veces compramos aquí, en Ciudad Juárez, no hay mucho lugar donde comprar zapato de piel, de 100% piel. Y ahí lo podemos encontrar en el rincón de Guanajuato. Aparte de varios estilos de zapatos que manejan, hay también chamarras, hay sombreros, como bien lo dijiste. Hay guarachitos, hay una gran variedad de productos, sillas de montar, todo 100% piel de León, Guanajuato. Estamos reconocidos a nivel mundial con esa característica. Así que los esperamos para que aprovechen. Ahorita con el cambio de temporada estamos haciendo un remate total de mercancías con precios directamente de fabricantes. Oye, pues los horarios, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, hay cuatro sucursales. Cuatro sucursales, en Sendero, Gran Patio, la nueva que estamos estrenando en Plaza Juárez Mall y López Mateos. No, pues Gabriela, muchas gracias por acompañarnos aquí y hacernos esta invitación. Recuerda, aproveche, como bien lo dijiste, este cambio de temporada, compre sus chamarras, que a lo mejor le van a servir para el próximo invierno. Y aparte el clima aquí en Ciudad Fares está medio loco, entonces todavía lo estamos usando. Y es algún artículo que se va a utilizar, siempre se puede utilizar en el entretiempo, como un accesorio. Y la verdad es que ahorita las tenemos en una promoción increíble. Vamos a tener chamarras desde 500 pesos, así que no se pierdan la oportunidad, vestidos, botas, todo está en remate. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en el Cafecito de la Mañana. Después de esto nos vamos a una pausa, volvemos con más. ¡Gracias!